Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de aprender nuevos idiomas, como hemos hecho en los programas anteriores. Solo que en esta oportunidad vamos a conversar sobre la importancia de aprender alemán y sobre las actividades que realiza en Venezuela el Instituto Goethe, que funciona a nivel global y especialmente en Venezuela tiene muchísimos años de actividad. El Instituto Goethe está con nosotros, su director, el señor Nicolai Pettersen, que es el director general del Instituto Goethe en Venezuela. Bienvenido, Nicolai. Gracias, gracias. En primer término, quisiéramos que nos contaras qué es el Instituto Goethe y cuál es su misión en Venezuela. Ok, el Instituto Goethe es el Instituto Oficial Cultural de Alemania que actúa en más de 80 países en el mundo con más de 130 sucursales. Y una serie nosotros tenemos aquí también en Venezuela. Como Instituto Cultural Oficial de Alemania, nosotros tenemos principalmente tres tareas. El primer lugar, naturalmente, es el aprendizaje de alemán en el extranjero. O sea, nosotros en el Instituto ofrecemos cursos de alemán de todos los niveles posibles, desde iniciante hasta el nivel superior. Junto con los cursos, naturalmente, ofrecemos también los exámenes oficiales que califican en Alemania, por ejemplo, para estudiar a universidades en Alemania. Además, nosotros también damos apoyo y respaldo a los profesores de alemán en Venezuela, a todos los niveles, al nivel secundario, al nivel universitario. A todos los niveles, nosotros ayudamos a los profesores para que ellos puedan calificarse con su enseñanza y lo hacen siempre un poco mejor. La segunda columna, digamos así, de nuestras actividades es la programación cultural. En todas las áreas de la cultura, exposición, película, artes visuales, teatro, música, pero también discursos sobre temas actuales, nosotros ofrecemos programas. Los programas que nosotros realizamos en esta área, en la programación cultural, son siempre programas que nosotros organizamos juntos con socios nacionales o socios en el país. La tercera columna de nuestras actividades es informar sobre Alemania. O sea, nosotros tenemos una biblioteca con medias sobre Alemania, películas, CDs, CD-ROMs, etc., libros, naturalmente, que informan sobre Alemania, en particular sobre la vida cultural, política, científica, educativa en Alemania. Junto con nosotros, en el instituto, aquí también tenemos una oficina del DAAD, el Servicio Académico de Intercambio. Con Alemania, ellos son aquí justamente para realizar programas de intercambio académico entre universidades alemanas y universidades venezolanas. Esas son las tres tareas principales, idioma, programación cultural e información sobre Alemania. Y es muy interesante, sobre todo para nuestra audiencia, conocer las facilidades del Instituto Goethe, que tiene muchísimos años en Venezuela. Y, como usted ha mencionado muy bien, el hecho de crear la base, el lugar de encuentro para el intercambio binacional. Vamos a continuar profundizando las ventajas que nos ofrece aquí en Venezuela el Instituto Goethe, luego de la siguiente pausa. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.